La Oficina Federal de Estadística de Alemania anunció que la economía del país europeo sufre su peor contracción desde la crisis económica del 2018 y superior a la que vivió en la reunificación en 1990. Los datos registran una contracción del 2.2% del PIB en el primer trimestre del año en relación al último cuarto de 2019, confirmando la estimación a la baja de mediados de mayo. Las exportaciones cayeron 3.1% en un trimestre, mientras que las importaciones registraron caída del 1.6% y solo el sector de la construcción registra alza de inversiones de 4.1%. Debido a que las medidas de confinamiento para frenar la pandemia empezaron a mediados de marzo, se espera que su impacto sea mucho mayor aún en el segundo trimestre, que va de abril a junio, y que sea la peor recesión desde el término de la Segunda Guerra Mundial.